Gracias, saludos. El doctor Roberto Rosario dice que el país no tiene por qué preocuparse al tiempo de resaltar la capacidad de los actuales jueces del Tribunal de Elecciones. Para el presidente de la Junta Central Electoral, los actuales incumbentes del organismo de elecciones cuentan con el tiempo suficiente para organizar comicios exitosos en el 2020, no obstante las discusiones en torno a la ley de partidos. El órgano electoral tiene que seguirse preparando como si todo siguiera igual. Y si hay algún cambio en el camino, ellos se adaptarían. Insisto, yo creo que la Junta Central Electoral tiene la capacidad y la competencia para organizar un proceso electoral como lo necesita la República Dominicana. Y precisamente sobre la ley de partidos y régimen electoral elaborado por el propio Roberto Rosario cuando estuvo al frente de la Junta Central Electoral, este pide a los partidos políticos y a los legisladores llegar a un consenso y al igual que Francisco Domínguez Brito, pide que la aprueben. Lamento profundamente que la ley de partidos y la ley del régimen electoral a tanto tiempo de haber sido sometida a todo esfuerzo que yo hice y que hizo la gestión anterior porque se aprobara la ley de partidos y la ley del régimen electoral y que preparáramos los dos proyectos que toda la sociedad valoró como lo más progresista, lo de mayor aceptación en todo el espectro político y en toda la sociedad civil, que no haya sido definitivamente aprobado pese a los esfuerzos de consenso que se llevaron a cabo. Primero es fundamental que se apruebe esa ley y no debe esperar más tiempo, ya se están acercando las elecciones. Roberto Rosario insiste en que se debe poner mayor esfuerzo para lo que se apruebe en el Congreso sea realmente una ley de consenso que, insiste, puede lograrse. En relación a su decisión de reintegrarse a la vida política, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que envió una comunicación en ese sentido al Comité Político del PLD para que decida su actual estatus. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.